¡Showtime! ¡Your shot of freedom is here! ¡My aim is always to be different! ¡Spanish Rockshot Radio! Don Rafael Gómez de Marcos, ¿anda usted por ahí? ¡Qué remedio, hermano! ¡Qué remedio! ¡Oh! Pero, ¿cómo lo dice así? ¡Me caché en diez! ¿Cómo estamos? ¿Estamos jodidos del hombro o estamos mejor? No, del hombro estoy fastidiado, pero ya no es el hombro, es que me tira hasta el cuello, luego al bíceps... No sé, yo creo que la operación ha salido mal, pero como ahora no puedo tener solución, me dijeron los médicos que tuvieron un par de semanas paciencia y que luego a ver si me podían citar en alguna consulta. Pero yo creo que algo ha hecho mal, aunque si no, no ha hecho mal. Pero bueno, mira que esta no es buena época para operación y para ponerse malo, ¿eh? Lo peor que puede hacer uno es ponerse malo ahora. Yo me operé antes de toda la movida. Tenía que haberlo medido usted mejor, haber dicho, no, me voy a operar en el verano o después del verano. Pero como nos han engañado a todos, primero nos han engañado los chinos, después nos han engañado otros y después nos han engañado los de aquí, pues joder, a ver cómo vamos. Pues nada. ¿Usted cree que nos han engañado o es que esto no sabían la medida, no sabían la medida, han estado improvisando? No, no sé, no, o sea, se les ha ido de las manos, primero a los chinos, después a quien corresponda, después a los italianos, después a nosotros, a todo el mundo se les ha ido, a todo el mundo de las manos. Y se les sigue yendo. Y lo que pasa es que una cosa es que se les vaya de las manos, es otra que nos sigan engañando y nos siguen engañando. A los japoneses no se les fue de las manos, ni a los coreanos, ni a Singapur. ¿Cómo está la...? No, no, no sigo todo el mundo. ¿Cómo están las cosas por allí? Mañana tenemos un especial que yo... ¿Aquí en España? No, 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 no. Por Singapur y Japón, por ejemplo. Joder, pues prácticamente lo han eliminado ya. Bueno, si no eliminado, porque no se puede eliminar, el número de puertos es significante. Yo ni siquiera... No sé si en Singapur ha habido alguno, en Corea muy poquitos y... ¿Pero qué? ¿Que vieron el estado de alarma este tiempo o qué? Ellos tomaron medidas desde el principio y entonces hicieron caso a quien tenía que hacer. Entonces lo que hicieron es millones y millones de test, sabiendo... Porque claro, el problema de esto, si tú no tienes síntomas, pues no sabes quién está infectado. Y precisamente los que contagian son los que no tienen síntomas. Porque si tú sabes quién los tiene, pues los puedes aislar mejor, los puedes controlar mejor. Pero si la mayoría, el 80%, lo pueden contagiar pero no tienen síntomas y no has hecho los test, pues a páe, vámonos. Y luego aquí, resumiendo mucho, nos venimos aquí y encima nos he hecho los deberes de cuando te avisaron de tener que hacer las compras y tener previsiones de material que pudieran necesitar, como hizo en su día, que luego se la tiró todo el mundo encima, a la ministra de hace unos años, la Trinidad Jiménez, que compró un montón de cosas y luego no hizo falta y la pusieron a parir. Pero oye, pues mira, más vale que hubieran comprado y luego no hubieran hecho falta. Y luego nos están engañando con los datos. Los americanos engañan a los americanos, los ingleses engañan a los ingleses y nosotros, los catalanes engañan a los catalanes y de Cataluña para abajo, nos engañan a nosotros. ¿Pero qué? ¿Qué hay más en España? ¿De lo que se dice o qué? De contagiadas puede haber, pero si ya lo dijo el doctor Cavada, esta eminencia de operaciones quirúrgicas por todo el mundo que las hace de forma altruista y tal, ya lo dijo en su día. Que los chinos estaban engañando, que había 100 veces más. Y aquí ocurre el cuarto de los mismos, que si no hay 100 veces más, hay 50 veces más. Entonces, si ahora hay mismos 100.000 contagiados, como poco, como poco, vamos. Del medio millón yo creo que no baja. ¿Y muertos también nos habrán engañado en China? Y muertos también los están engañando, en el sentido de que están quitando de las listas los que no les han hecho los test, los que se han muerto sin hacerle los test y las pruebas, pues ya está. Ya se lo comenté yo la semana pasada. No tenía demasiado sentido que los primeros casos se dieran en Cataluña y en Valencia, y ahora nosotros estemos... Bueno, ahora Cataluña no va a... En fin, muy mal. No va el todo y vemos cómo se resuelve el tema. El caso es que esto ya, cuando hablamos de esto, el mundo no va a ser como lo hemos conocido, entre otras razones por la catarsis que se nos va a producir en nuestras propias mentes y, por supuesto, por el problema económico que... Mañana lo comentaremos, pero claro, si uno hay tantas preguntas o no, mira y dice, bueno, ¿cómo en China creo que no llegaban a 3.500 muertos y en España no sé cuántos van ya? 10.000 casi, ¿no? Creo. Sí, no, yo ya hemos pasado de los 10.000, ya hemos superado a Italia. Por eso, ¿cómo en China, que fue el foco, puede haber 3.000, 3.000 de pico muertos? ¿Quién mienta aquí o no mienten? Bueno, Manu, pero es que hay otros datos, ya no solamente es eso, que ya eso sí es una tragedia tremenda. Los datos es que aquí estamos batiendo todos los récords, porque también somos el mayor número de sanitarios contagiados y eso tendrá una explicación, tendrá una explicación que no se hace o tendrá algún motivo que tampoco se explica. Entonces, es que estamos batiendo los récords en todos los sentidos. Y luego, pues eso, se han tomado las medidas un poco raras, porque UCI sabía de sobra en un principio, si se hubieran tomado medidas, si se hubieran hecho los test. Luego, como tenemos 17 autonomías contra la UCI y Temelilla, que cada una es independiente, y luego en muchas comunidades sobran UCI, y aquí eso falta, y en Cataluña falta. Y es que hemos creado un monstruo de muchas cabezas que cuando nos viene maldada, pues nos está devorando. Ojalá cuando salgamos de esto tengamos la capacidad de reacción, se paren los políticos y las mentes pensantes a ver el tema y se toma remedio, porque tanto que se nos llenaba la boca con que la sanidad española era la mejor del mundo, que yo creo que a nivel de universalidad sí, pero a nivel de gestión, parece ser que no lo era muy tanto. No, el drama y los efectos colaterales son terribles, porque hoy he escuchado que 850.000 parados en un mes, o me equivoco, más o menos, igual me estoy equivocando. Pues posiblemente también estén falseando los datos, porque ten en cuenta que ahí de momento no entra la gente de los ERTE. Ah, en esa cuenta no han entrado la gente que le han hecho ERTE. Yo creo que no, o sea, han entrado, es que yo ahora mismo las cifras no te las podría dar. Era como 850.000 en un mes. Claro, no se han dado 300.000 parados. Esto no ha ocurrido jamás. Bueno, sí, mira. Bueno, a lo mejor es la guerra civil, qué sé yo. A lo mejor, retiro a lo mejor lo he dicho, porque a lo mejor son 300.000 y con lo de los otros, 800.000. Pero lo que está claro es que el mes que viene va a ser peor. El mes que viene va a ser peor. Y el rescate ya no lo quita nadie. Y el rescate ya sabemos por Portugal y por Grecia lo que es un pueblo. Entonces ya la gente que no se tira los pelos. ¿Y quién rescata a los norteamericanos? ¿Quién rescata aquí? Los americanos se rescatan así solos, hombre. Los americanos tienen capacidad de rescatarse a sí mismos. No seamos... El mundo entero va a haber que rescatarlo, ¿no? Por muchos problemas que tengan los americanos, se rescatan. Y sin todo, ahí está la historia. Y ahí está su petróleo, y ahí está su tejido industrial, y su tejido universitario, y su tejido cultural, y todo lo que tú quieras. ¿Ha estado usted escuchando a James? No, no, porque... Se pregunto su tarea y esperando al último momento a que yo le dé el collage. Sí, no, sí. Y además, por eso, con el tema de los bebés del niño que ellos han terminado, luego yo al estar con el brazo tampoco puedo ayudar en casa con el tema de la limpieza, y entonces mi mujer y tal, y Stephanie se ponen a hacerlo, y hay mucho jaleo, y te vas pa' un lado, te vas pa' otro, te echando en la habitación, te echando al salón, te echando al estudio, y no, y no... En fin. Luego también está dando los últimos retoques de ese debut que vamos a hacer hoy, y bueno... ¡Ah, es cierto! Lo adelanto así que ya por... Bueno, lo voy a adelantar. No voy a decir qué es el contenido, pero por fin nos trae cine. Bueno, pero iremos alternando, ¿no? Iremos haciendo una y otra, una y otra, ¿no? Por fin nos trae cine, ha tenido tiempo. Y bueno, ya lo demás lo dice usted. Bueno, no, en este caso no va a ser cine, va a ser una serie. Bueno, ya lo ha dicho, nos trae series, pero bueno... Claro, porque cine se entenderá la gran pantalla, ¿no? Y serie la... Efectivamente. Hombre, el cine además es una historia que te ves en tres o cuatro horas, o uno a ochenta minutos, de lo que dure la película, lo que han decidido los productores y en la sala de edición. Y una serie no deja de ser una narración que está compendiada en capítulos, si es una sola temporada o en... Pero a nivel de... Yo creo que a nivel de producción soy un ignorante, una vez más. Muchas veces iguala, ¿no? A un largometraje. Y lo supera. Y los actores son de primerísima línea. Dime qué película del cine actual ha costado menos que Juego de Tronos. Bueno, entramos con las tres de Rafa. Hoy tenemos... Y después va Rafa... Uy, perdón, Rafa, váyatela. Después viene Andrés. Tenemos un... A ver si nos da tiempo, porque... Pues vamos rápido, porque hoy yo me parece que a lo mejor en alguna cosa me he extendido. Bueno, vamos a ver. Venga. Le damos pa'lante. Empezamos. Disparo la primera. Disparo la primera. Disparo la primera. Pues lleva en este negocio cincuenta y muchos años, pues desde que liderara en 1964 aquella banda de una cien o ten, es una figura fundamental en la historia del rock, yo creo que se puede situar tan solo a un escalón por debajo del mimitivo Dylan, yo creo que nadie canta como Walt Morrison, que con 22 años compuso quizás aquel uno considerado su obra, que se llamaba Astral Witch, en 1968, y en la que los géneros como el blues, el soul, el jazz o el folk, que tanto lo habían marcado, convergían en un trabajo magistral y sin fisuras. Estos jóvenes vendrían Moondance, en 1970 su tercer álbum, era una reinvención artística total, o posteriormente el extraordinario Seindo Mil Previo, de la edad de 72. Pese a sus éxitos, su música siempre ha estado un poco relegada para las minorías, que bueno, que han entendido su forma de hacer música de una música alejada de las corrientes. Es un músico, Bob Morrison, que no teme a la fusión con los estilos, y como hemos citado anteriormente, que van desde el jazz, pasando por blues, o hasta la mismísima música clásica en ocasiones. Después de ni más ni menos que de 42 discos, de décadas de giras y de impresionantes directos, y algunas colaboraciones en las cuales ha podido elegir, pues bueno, aumentar la trayectoria o la discografía del señor Morris se torna muy difícil. Avalon Souset, publicado en 1989, fue su decimoctavo álbum de estudio, en donde el músico neorlandés, pues de alguna forma recuperaba esa sensación de vitalidad, que ocasionalmente había desaparecido con los años. Era un trabajo en el que volvía a mezclar el interés Morrison por la espiritualidad, y como en la hermosa balada te he dicho recientemente, que estamos escuchando, no sabría pronunciarlo en inglés. Es un tema que también cantaría a dúo con el grupo Tichester, y bueno, yo creo que es un tema de mis favoritos de toda la carrera de Morrison. En la cual nada escapa, yo creo que nada escapa en la obra de Evan Morrison, pues cuando nos recuerda sus paisajes de su primera época, algunos retazos de su infancia, y de alguna forma tribulaciones propias del desencanto que le llegó. Es un tipo que sigue en activo, que yo creo que nunca ha bajado el pistón, que nos entrega cada cierto tiempo, a pesar de sus 75 años, alguna joya, y que de alguna forma, como hizo en el 68 cuando se adelantó a los que estaban haciendo la mayoría de sus contemporáneos. Sin embargo, a pesar de lo que se haya podido escribir de Evan Morrison, incluido su genio y su más carácter, hemos hablado de la calidad de las letras del denominado León de Belfast. Para ello, recomiendo la lectura de un libro que escribió Miquel Izquierdo, que se llama Van Morrison, Toma Interior. Se editó en la editorial Malpaso, y bueno, es un libro que reúne un centenar de letras de las canciones de Van Morrison. Siempre me gustó el señor Van Morrison en las baladas. Yo tengo parte de predilección por los grandes autores por sus baladas. Y hasta aquí podemos leer, bueno. Estaba pensando que en esta época en que nos sentimos más frágiles, ¿no? A mí me pasa, no sé, a usted, y supongo que no soy un bicho tan raro. Soy rarete, pero no tanto. A gente que no le hemos dicho te quiero, y eso nos apetece, ¿no? Y este tema va al pelo, ¿eh? Te he dicho últimamente que te quiero, ¿no? Sí, el señor Morrison sabía decir esas cosas. También con ese lenguaje que caracteriza, es bastante directo, ¿no? Por eso he comentado que de alguna forma pocos han hablado de la calidad de las letras. Por lo que recomendaba, es el librillo de Van Morrison, Toma Interior, donde se descubriría de alguna forma, y sobre todo a la gente que no sabemos inglés, pues un poco la temática de toda su carrera. Pero lo que dicen, dicen que tiene eso, lo que usted ha comentado, y que es Vox Populi, que tiene mucha mala leche. No sé si es por el acoso que tendrá por los fans, pero dicen que... Eso dicen, eso dicen. Bueno, y de hecho ya lo demostró en aquel concierto de la banda, siendo muy jovencito, cuando se le estropeó el micro y se fue del escenario y no quiso salir, le tuvieron que convencer para que saliera. Y eso cabía, que la gente le exigía que saliera. Pero eso lo hacen muchos artistas. Hay un artista muy emblemático, que posiblemente le suene en Argentina, que se llama Charlie García, que ha dejado el escenario muchas veces y lo ha cogido y se ha ido al bar de al lado, y ha tocado en el bar de al lado, sin que lo supiera, y cosas de esas. Y algunos que son un poco caprichosos. Pero este lo hizo no muy mayor, pero con un estrella bastante importante encima del escenario. Pero bueno, también yo creo que tiene que ver en parte con lo que le representan muchos grandes artistas, que en el fondo a veces son bastante tímidos. Pero bueno, él de alguna forma siempre ha hecho el otro lado de la gana, siempre se ha tirado por donde él quería y no por donde quisieran. Bueno, quizás, o exceptuando quizás, cuando al principio de su carrera, que no triunfó mucho, se tuvo que ir a Estados Unidos, y su máxima ilusión era conocer a Dylan. Y de hecho creo que vivía cerca, o si está lo cerca, de donde vivía Bob Dylan. Y bueno, este no le hizo demasiado caso. Supongo que ya sí, ya serán medio amiguetes, ¿no? Porque esta gente entre los grandes se conoce, o no, siguen peleados. No lo sé, pero los dos son bastante raritos. Y además, por lo que dice la gente, yo no tenía la suerte de ver ningún concierto. Yo lo he visto, yo he visto, hace los años he visto a Morrison. Te toca un concierto, que te toca, claro, pero te toca un concierto que decide cualquiera de los dos hacer tu repertorio raro y acabas abriéndote las venas y deseando que acabe el concierto. Hacer a lo mejor un concierto donde te hacen un popurrí, a lo mejor de sus grandes éxitos, más luego un poco con algo que quieran hacer ellos personalmente y con algunas canciones de su nuevo trabajo, pues vale. Pero como digan, no, voy a hacer un concierto de tal repertorio. Pues a lo mejor te contalo. Lleva a la hija casi siempre, ¿no? Cantando. Pues mira, no lo sé, pero es posible que sí. Yo creo que sí, pero mírelo, lo anota por ahí y ya en otra ocasión dice... Yo creo que su mujer también estaba por ahí, pero está bastante así que también no. Yo lo vi hace un par de años, yo lo vi en el teatro aquí, igual era la mujer, yo creo que era la hija, pero no lo sé, igual era la mujer. Yo lo vi en el teatro hace un par de años y fantástico, pero a mí ver a un artista en un teatro, sí, se ve cómodo y tal, pero suena raro. En Sevilla vi a Raimundo Amador una vez y también me suena raro. Lo que sí te puedo decir es que ya con 22 añitos, 21 añitos, este señor ya, la gente que no gustaba la música aquí en España y tal, ya le consideramos, incluso le llegamos a conocer y a venerar incluso antecabros de su íntegro. Usted sabe que yo tengo el Astral Wix aquí, en vinilo. Lo vi en una tienda hace tiempo y le digo, Leche, lo voy a comprar, lo voy a comprar y lo tengo desde hace ya un montón de años. Tengo 5 o 6 vinilos, nada más, pero porque los vi en tienda y digo, Leche, lo voy a comprar y ese es uno de ellos. Nada, pues de vez en cuando se pone usted Sweet Saint o Boplerina o Cyrus Aveni y verás cómo disfruta. Claro que sí. ¿Vamos con la siguiente? Muy bien. No, 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 no. Hace 50 años, más o menos, sí, no más o menos, no, en 1969, El Mundo de la Música yo creo que nos regaló una obra monumental. Se trataba del quinto álbum y también el último de unos muchachos que fueron compañeros de colegio y que se presentaron por primera vez en público con tan solo 16 años y bajo el nombre de Tony Jerry. Estaban muy influenciados por The Berry Brother, un dúo que en medio del rock and roll supo tomar por raíces negras y combinarlas con el folk y el canto. Pues estamos escuchando a Imán ni menos que a Saima Garfunkel. Miércoles por la mañana fue su primer LP, lo grabaron en 1964 y fue un fracaso total. En 1966 publicaron Los sonidos del silencio y donde venía el gran himno a la incomunicación, yo creo que todo el mundo ha ido alguna vez. Con él se convirtieron en grandes estrellas y también en parte un poquito más tarde, gracias a su participación en la banda sonora del graduado, en donde se incluía uno de sus grandes temas, Mrs. Robinson. Al principio de los 70, quizás en el 70, las desavenencias entre ellos y la falta de confianza ya anunciaban la ruptura, pero bueno, la historia nos ha enseñado a través de otros artistas que las broncas, las desavenencias o la falta de confianza, como hemos citado, pues a veces sirven de inspiración. Y Saima Garfunkel se despidieron, sin duda, con su mejor trabajo. Aunque los muy cafeteros podrían poner en duda esto que acabo de decir, porque muchos siguen diciendo o dicen que Bookend, un trabajo también sensacional, imprescindible del 78, en el que estaba incluida esa maravilla de fintiéndolo, pues piensan que es el mejor álbum de la pareja. El tema homónimo de ese disco que hemos dicho, que consideramos que es el mejor y con el que cerraron su carrera, que eres puente sobre las aguas turbulentas y te convirtiría en todo un himno generacional. Y Paul Simon siempre se arrepentiría o siempre se arrepintió de dejarle cantar ese tema al Fugger, ya que es un tema inmortal dentro de la música popular. Pero mi tema favorito de siempre, no sé por qué, yo soy un poco raro, ya lo va anotando usted, Manu, es este, el único chico de la ciudad de Nueva York, de Only Living Boy in New York, que es el tema que estamos escuchando. Bueno, pues era a modo de un lamento de Paul Simon por la ausencia de Ralph Fungel en uno de sus devaneos cinematográficos, que creo que estaba haciendo alguna película y no estaba en Nueva York, y de alguna forma a Paul Simon se lamentaba de esos devaneos y de esa ausencia. Paul Simon, una vez separado a la pareja, firmaría en solitario algunos de los discos absolutamente prodigiosos, como un directo que era Live Rimming, y de alguna forma se convirtió en un músico pionero en lo que la denominada música funciona. Algunos de los fracasos de ambos, pues le llevaron en septiembre del 81 a hacer un concierto memorable, tanto para los que tuvieron la suerte de verlo en directo, como los que tengan la grabación que recomiendo, del gran concierto de, como hemos dicho, en el 81, en el Centro del Barrio. En aquellos años en que yo era niño, le voy a contar una cosa que pocos saben. Yo era muy niño, pues no recuerdo, vivía en un barrio en Sevilla que se llama el Polígono de San Pablo, y eran las torretas, se llamaba, había 12 pisos de altura, y se ponían unos chavales, unos vecinos, uno tocando la flauta y otro tocando la guitarra, a tocar el Puente de Aguas Turbulentas, el... ¿Cuál era la otra? ¿De ese disco? ¿O los sonidos del silencio? Los sonidos del silencio. Y yo, sin que ellos lo supieran, porque a mí la música ha sido mi amante siempre, me sentaba en los escalones y me ponía a escucharlos. No me apasionan mucho, la verdad. Paul Simon, luego me sorprendió con aquel Graceland, ¿no? Un viscazo muy grande. Pero esto a mí no, de verdad, ¿no? Hombre, si se coge una selección, por ejemplo, los sonidos del silencio, el Faking It o fingiéndolo que le he citado, The Boxer, Puente sobre las Aguas Turbulentas, Mr. Robinson, Feria del Carburgo, bueno, pues yo ya, si Cecilia o Condor Casper pasa, las quitamos, ¿está? Pero si va haciendo, sale una colección bastante importante. Y luego, que de alguna forma ellos cambiaron también la forma de los duos. Alga Funkel también hizo sus cosas en solitario, pero no con tanto éxito. Sí, pero no tuvo demasiado éxito. Luego él intentó meterse más en el cine. Es que también tenían que ser, los dos tenían que ser también muy raritos, sobre todo Garfunkel. Pero los dos tenían que ser también dos personajes muy raritos. Pero la lectura esa de que le dejó, en ese disco ya, que saben que se van a separar, que están haciendo su obra póstuma de Cuentos sobre las Aguas Turbulentas, que le deje a Paul Simon cantar exclusivamente a Garfunkel el tema, y que sea el tema estrella y posiblemente el que más ha quedado de la parejita, eso a Paul Simon se ha repitido toda la vida de haberse lo dejado de cantar. Porque es que además ahí, la verdad es que Garfunkel está, que se sale. O sea, mejor no puede cantar. Le perdió la pisa a Paul Simon. Ha vuelto a hacer algo, sigue haciendo. No lo sé, esta gente siempre estará zancandileando por ahí. Bueno. La siguiente, la tercera de las tres de Rafa. Vamos a por ella. Oh, esto sí que me gusta. La segunda, la tercera de las tres de Rafa. La segunda, la tercera de las tres de Rafa. Pues antes de que se nos acabe el tema, porque la instrucción es bastante larga, vamos a comenzar a hablar. Un 6 de abril de 1979, el diario El País publicaba. El pasado miércoles tuvieron lugar en Madrid un par de conciertos interesantes. Una, la del grupo Triana en el Colegio Mayor Siausín, y la otra, la de la banda londinense Snifan de Tip en el Teatro Martín, siendo sus teloneros, la banda madrileña Paraíso. Muy bien. Yo estaba en ese concierto del Teatro Martín, de la calle Santa Brígida, esquina de Santa Agueda, en pleno barrio de Choña. Snifan de Tip, el grupo que estamos escuchando, yo creo que fue descubierto en España antes que en su propio país. Y este driver's seat, asiento del conductor, el tema que estamos escuchando, es una canción de 1978, que pertenecía a su álbum debut, Fickle Here, o Corazón Voluble. Es una de esas canciones que guardo como un tesoro, primero por su calidad y segundo por las vivencias de aquella tarde. Es el clásico grupo que se hizo muy popular gracias a un solo tema, este, como ha ocurrido en otras muchas bandas, aunque para mí siempre fueron dos, porque un tema titulado Ojos hambrientos o Hungry Age, pues yo creo que también es una buena composición, junto con la que estamos escuchando destacar el resto de sus temas o de su obra. Bueno, es una banda que no cambió la vida de nadie, seguramente, pero que me apetecía recordar. Más que nada, pues lo que he dicho antes, por acordarme de mis 25 años y de aquella tarde noche maravillosa, en el Teatro Martín, viéndoles actuar junto a Paraíso, la banda liderada que lideraba Fernando Márquez el Zurdo, y que luego unos miembros formaron la moda. Si miráramos en internet, en Google, es curioso que encontraríamos más información sobre el fundador y cantante de esta banda, Paul Robert, que de alguna forma sí que triunfó en su faceta de pintor. Y bueno, parece ser que ha expuesto con cierto éxito en museos importantes, pues en una obra en la línea del fotorrealismo. Y hasta aquí podemos leer de este grupo que solamente fue conocido por este tema, pero que es un temazo. Esto se mueve para mí entre el pop, el disco y el rock and roll. No sé, es raro, pero a mí me gusta mucho. Sí, ellos tienen una forma de adelantar a lo que venía en los 80, con este tema. Pero es que además, primero me gusta el tema muchísimo, y luego, oye, haberlo visto actuar en Madrid, en el desaparecido Teatro Martín, con 25 años y siendo teloneros, el grupo de mis amiguetes de Paraíso, cuando empezaba Paraíso, oye, pues, bueno, forma parte de esa memoria que todos tenemos cada uno, ¿no? Y que recuperamos cuando nos interesa. No, le quería preguntar, le iba a preguntar, ¿aquello era un teatro con butacas y todo? ¿Quitaron las butacas? Sí, 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 sí. Sí, era el Teatro Martín. Lo que pasa es que yo creo recordar ahora que las butacas no estaban. Yo no sé si la habían hecho en sala de concierto. Butacas no había. Yo creo recordar que no había butacas. Pero ya, oye, estamos hablando de muchos años, ¿eh? Ah, por eso... Lo que sí recuerdo es esa... O sea, que... Por eso... Que también, ese mismo miércoles, actuó Triana en Madrid también. Por cierto, que el concierto de Triana creo que fue un fracaso rotundo respecto al sonido. Creo que falló el sonido más con la carpeta feria. Que, claro, Triana necesitaba un buen ingeniero allí atrás para que eso... Claro. La complejidad de su... De su música sonase bien, claro. Y si tú... Pues en un... Pues en un auditorio de un colegio mayor, imagínate. Claro, si tenían allí cualquiera, pues sonó a... Sí, no sé, si incluso ellos a lo mejor no se escucharon bien, a lo mejor no tenían los monitores bien colocados. Claro, vete a saber. Vaya a saber. No, pero este tema, el Driver Seed, está en la Spanish Rock Shot y suena de cuando en cuando. Sí, además te le puedes encontrar en todas las colecciones de recopilaciones de la época. Luego, tuvieron una historia muy rara porque este chico, que era pintor, incluso antes de músico, formó la banda, no triunfó, luego se fue a París, conoció a gente en París que formó otra banda, luego parece ser que un tema de Patrice Hernández que no recuerdo que es un tema muy conocido, este reclamaba la autoría porque Patrice Hernández que no es de esa banda que le comento que montó en Francia le reclamó la autoría. Bueno, hay un pequeño lío, pero vamos, no son más conocidos. Maestro, que se nos vuela el tiempo y ahora estaba yo deseando, yo estaba deseando que llegase este momento, el nuevo momento en la historia del Nunca es Tarde y de las 3 de Rafa. Ya no es más la peli de la semana, es más la serie, ¿no? Bueno, alternaremos, a lo mejor. Alguna semana hacemos peli, otra semana hacemos serie. Spanish Rockshot Radio La desaparición súbita del 2% de la población mundial y aún nos preguntamos ¿a dónde fueron? ¿De dónde han salido? ¿Qué quieren? No sabes quiénes son. Ahora, allá donde miro, solo veo lo que ha desaparecido. ¿Es real? ¿Es real? ¿Por qué coño? ¡Espieta, vamos! ¡Espieta, vamos! No hay milagros, el milagro. Este no era el plan, no se suponía que sería así. Seguimos aquí. Pues, sé que es difícil recomendar una serie cuando, de entrada, voy a comenzar diciendo que las preguntas y los misterios que te puedan campear en su versionado, pues, no van a ser resueltos. pero que precisamente esa es la clave del over topper, ¿no? Yo creo que ese es el camino porque no deja de ser, la clave de la película es precisamente transitar por toda la serie a través de 28 capítulos distribuidos en tres temporadas. es una serie ideada y creada por Tom Perrota, bueno, realmente Tom Perrota es el autor de la novela y hace los guiones junto a Damon Lendelof, pues, que fue co-guionista de perdidos. Bueno, es una serie producida por la HBO en 2014, no ha alcanzado grandes premios en el éxito de otras series como así ha sido con Juegos de Tronos o Trio Detective, Verdadero Detective, pero que ha cosechado el aplauso en ánime de la crítica. Es una experiencia, es toda una experiencia catártica con una banda sonora espectacular y una fotografía muy cuidada en una historia que te paraliza y que te empuja a la vez. En parte por ese crisol de personajes desolados y perdidos. The Tenlover propone un apocalipsis de corte espiritual y social. De alguna forma comienza bueno, comienza, no, comienza es un trama totalmente distópico, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el 2% de la población mundial desaparece de repente, sin dejar ningún rastro así, tal cual. Y como dice la propia reseña de la HBO, pues dice la historia, se muestra principalmente a través de los ojos del atormentado jefe de la policía Kevin Garvey, que es el actor Justin Teru, y muestra cómo reacciona la gente normal a un acontecimiento inexplicable que puede tanto unir como dividir familias y comunidades. Y revela cómo la tensión provocada por una calamidad sin precedentes puede convertir la fe de la gente en cinismo, paranoia, locura o fanatismo sectario. Esto es literalmente la reseña de la propia HBO cuando tú te metes en HBO y quieres ver la serie. Pero es que esta serie no busca en ningún momento saber qué ha sido de dónde han ido, a dónde están los desaparecidos. Ese no es el objetivo suyo de esta serie. Esto solamente sirve como de punto de partida, de contexto para algo mucho más profundo. Algo tan profundo como adentrarse en el dolor de los protagonistas tras sufrir una pérdida de tus seres queridos y de alguna forma cómo se enfrentan a la pérdida, a esta pérdida y a lo desconocido que puede acontecer con esta especie de trama de golpe que les ha dado a la vida. De este modo desarrolla un gran estudio de una descomposición social o una descomposición de la sociedad y bueno, desde el principio te deja muy claro muy claro que estamos en un mundo sin respuestas y que la historia va sobre el dolor de la pérdida de esos seres queridos o cómo los personajes pueden seguir adelante sin saber qué ha pasado. esta desaparición del 2% de la población mundial pues provoca un cataclismo en las instituciones y donde la humanidad pues pierde su zona de confort ¿no? entonces, bueno pues entonces provoca la aparición de sectas de falsos profetas pues hace que las familias se desintegren y que el mundo se convierta en un entorno hostil en definitiva la desaparición del hogar ¿no? la pérdida la pérdida del hogar a esto contribuye pues a una secta que los denominados remanentes la cual pues de alguna forma interpreta esta pérdida de del 2% de la de la de la población mundial pues como un toque de atención lo ven como como que un toque un recordatorio para los humanos que que al cabo estamos hechos para la muerte y y por tanto debemos prepararnos para ella entonces piensan que que la casa el trabajo los amigos el amor etcétera pues es es pura vanidad es una pura vanidad de la cual tenemos tenemos que defender por esto pues esta estos remanentes fomentan el culto a la muerte digamos que hacen cumplir un estricto voto de silencio precisamente por eso que hemos hablado de la vanidad y acosan a los que aún viven en lo que ellos creen en esa engañosa mundanidad que tiene la gente y de la que se tiene que defender spanish rock shop radio te había dicho que lo que era es la secta esta de los remanentes que tenían un voto de silencio que acosaban a la gente que no pensaba como ellos para que se defendieran de lo que ellos consideran en su vanidad y que de alguna forma fomentaban el culto a la muerte además es muy curioso porque estos remanentes sectas se pasan todo el tiempo con un cigarro en la mano y ya que hemos entrado en el diálogo le voy a interrumpir leche que nunca lo interrumpo porque creo que no debo y es que escuchándolo la gente quizás esté pensando será momento esto para ver esta serie precisamente por ser elegido los restos no lo que queda los restos claro los restos de esa sociedad que pasa después desaparecer el 2% de la humanidad y la catarsis que sufre por eso digo será momento este como hay gente que está viendo la peli esta que se llama contagio que hablaba del virus es el momento y además cuando termine de contar el tema yo creo que la gente alguno alguno tendrá curiosidad repito es una serie que empezó en el 2014 acabó en el 2017 no tuvo demasiado éxito entre la gente pero entre la crítica bueno algunos la catalogan como la mejor serie de la década yo no llego tanto pero algunos críticos hablan de esta serie desde luego es una serie rompedora rompedora en todos los aspectos venga tire bueno pues ya que hemos ya que hemos contado un poco del tema de pues del que va la serie pues nada decir que la primera temporada pues como he dicho antes pues se basó en en la novela de Tom Perrotta que yo no he leído sobre de Raptor y no deja de ser un tanto desconcertante pero pero lo importante lo importante de esta primera temporada es que aun siendo desconcertante tú estar desconcertado estar un poco perdido de alguna forma que es lo que yo creo que se pretende consigue llamar tu atención despierta la curiosidad va de menos a más y de alguna forma va haciendo que te enganches a la tristeza de esos personajes en su intento pues pues seguir adelante en un mundo que se les ha desmoronado y en el que en el que todo lo que querían saber ya ya ha perdido todo su sentido ¿no? la segunda temporada pega un giro radical y ya nos empieza a mostrar los personajes pues con una necesidad de encontrar un sentido a la vida ¿no? entonces Damon Lindelof que es uno de los guionistas de perdido de la serie Lost con lo cual ya intuimos algunas cosas aunque aquí mejora los defectos que tuvo Lost pues ¿qué es lo que más me gusta a mí de la serie? se salta las normas de la narrativa audiovisual convencional bueno y va y va hacia adelante va totalmente hacia adelante y desarrolla pues no sé para atrás para adelante para un lado para otro y y no al me estoy mirando un poco al romper esa línea de narrativa convencional o una narrativa no lineal pues es lo que intentaba decir pues va hacia adelante va hacia atrás a un lado y hacia otro y de alguna forma nos ofrece el punto de mira de cada de cada uno de los personajes con lo cual construye una temporada es decir esa esa ruptura de la narración lineal de contarnos las cosas pegando saltos en el tiempo pues es lo que a mí ya le he dicho muchas veces que a mí ese tipo de narrativa me impresiona la serie está llena de referencias religiosas y filosóficas que alguna yo no comprendo y que de alguna forma te lleva a una infinidad de lecturas y a una infinidad de perspectivas solamente he visto dos temporadas porque yo no la yo no la vi en su momento yo la he empezado a ver ahora con la cuarentena esta que tenemos ¿cuántos capítulos son cada temporada? las dos primeras son diez y la tercera que es la que no he visto creo que son ocho que es a donde yo iba a ir ahora entonces como he visto la primera y he visto la segunda que es lo que he contado de lo que yo he considerado que son pues con este tiempo de que nos obligan a tener pues me voy a permitir disfrutar de la tercera sin hacer el esfuerzo de querer comprender nada no voy a querer comprender nada de lo que me compreste claro no no exactamente no voy a querer comprender nada yo creo que ahí es donde me va a llevar al gozo total de la tercera temporada que según la crítica es la mejor y bueno ya estoy advertido ya estoy advertida de que la búsqueda de buscar explicaciones rigurosas etcétera pues parece ser que consiguió desesperar a a muchos telespectadores y porque no no encontraban la ausencia de que no encontraban explicaciones ¿no? y me ha sorprendido también me ha sorprendido también Carrie Coon ¿quién es Carrie Coon? Carrie Coon interpreta al personaje de esta serie a Nora Darts y bueno pues desde estas dos primeras temporadas que he visto vas a ser una de mis actrices favoritas ya estuvo nominada a un premio Tony en el 2012 de teatro por su actuación en la obra de quien tema Virginia Woolf también me gustó aunque no no la valoré tanto tendré que verla de nuevo su participación en la tercera temporada de la serie Fargo no sé si la vio usted Fargo vi la película en su día también participó y estaba bastante bien en la tercera temporada de Fargo y luego ya para ir terminando pues la música que crea Richard pues crea una banda una banda sonora de las mejores de la historia de la televisión porque no solamente consigue emocionar desde los primeros acordes hasta los últimos tanto en su música que él compone que de alguna forma es una variación porque también es un músico de música bueno llamémosle clase son variaciones del tema de un tema que tenía que se llamaba de Vladimir Blues de una obra que se llamaba The Blues y él hace variaciones sobre este tema y lo introduce en la serie pero aparte de la selección de las canciones muchas que conocemos todos que ninguna sobra y toda tiene su explicación de estar ahí no es como en otras series que nos ponen una canción un tema que nos gusta que bonito queda en la serie pero que no venía a cuento aquí todos los temas que mete todo tiene su porqué y todo tiene su explicación y ya te digo ha sido la música ha sido escogida cuidadosamente precisamente para añadir significado para resaltar los estados de ánimo que es muy importante en esta serie y podemos ver un ejemplo podemos escuchar por ejemplo el tema de la cabecera de la segunda temporada te doy que luego no me riña ahora muy bien sí señor vámonos chau chau Bueno, pues como vamos a hablar del tiempo Esta es la cabecera de la segunda temporada Es una cantante country americana Y la música de la... Y se va, ahora ya me está castigando No suena bien La música de la primera Ahora, ahora La música de la primera temporada era otra Esta totalmente cambia la cabecera Y bueno, van saliendo una serie de estos dos Uy, 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 ya me está castigando O sácanse a ustedes ahí de otro sitio Bueno, nada Como la comunicación está fallando Simplemente decir Que bueno, esto es un botón de muestra De que las canciones Que ha elegido este señor Max Richard para la banda sonora La hace una banda sonora de los mejores De la historia de la televisión Así que quien no haya visto esta serie De 2014 hasta 2007 28 capítulos Va a sufrir mucho Lo va a pasar muy mal Lo va a entender muchas cosas Pero luego va a disfrutar Tremendamente cuando empiece A comprender cosas Y sobre todo A ver Las aportaciones De esta serie A la nueva narrativa De la televisión ¿Qué le gusta a usted La americana Y el country? Pues sí Yo tenía que haber nacido allí Y a mí esto me parece Un pestiñazo Salvo algunas excepciones Vamos La canción No es que es una canción Que sea que me entusiasme Lo que pasa es que Como no tenemos la fortuna De poder ver las imágenes Para que vea Que las imágenes De la cabecera Vienen por Lo que está cantando esta señora Viene muy a cuento Con lo que está pasando En la cabecera Son fotos donde Alguien de la foto Ha desaparecido O el perro O un señor O un niño O el padre O el abuelo Bueno, pero Se lo usa muchos directores Para Tarantino Es fundamental La banda sonora también Entonces Lo que va cantando Va perfectamente Y luego Los temas que aparecen A lo largo de la película Es lo que le decía antes Tú te ves una serie Y a lo mejor te ponen un tema Y ya va Emotivamente Por la música Funciona Las imágenes Van compasadas Con la música Bien, funciona Te crea un ambiente emotivo Y tal, no Pero las canciones Que selecciona este señor Cuando las mete Y las pone Es que están hablando De lo que se está hablando En ese momento En la película Y las canciones Son anteriores Por supuesto Entonces esta semana Se mete El resto La La tercera temporada Intentaré Intentaré verme Completa Que creo que La tercera temporada Y si podemos La siguiente semana Rematamos ¿Y las ves solo O Las ves acompañada A su mujer No, esta la empecé Yo a ver solo Y luego le dije A Nelly Oye Mira, mira Tal Y claro Yo me había visto La primera temporada Ya Y Nelly Empezaba la primera Y me miraba Y me miraba Muy raro Muy raro Muy raro Por no darme Por no darme Con la almohada Así, ¿no? Porque la vemos En la habitación Sí Y Dice, bueno Habrá que aguantar Y dice, no Aguanta 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 Y ya la segunda Ya Ponen los ojos Como platos Se enganchó Sí Bueno Y ya Está deseando empezar A ver ¿Qué hacer? Everybody is wondering What and where They all came from Everybody is worrying About where they're gonna go And the whole thing's done But no one knows For certain And so It's all the same Well Pues lo dicho Esta serie Que pronuncio tan mal Los restos De la Recomendable Muy recomendable ¿Está solo en HBO? ¿Solo en HBO? ¿O estará en Netflix? Yo la veo en HBO En Netflix no creo que esté En Amazon En Prime En Amazon Es posible que esté Ya le digo Porque es del 14 Es del año 14 Y esta serie No ha tenido Muchos éxitos Ya le digo Porque la primera temporada El 50% dice Mira Te la ves tú Pero Es que las cosas Bien hechas Necesitan su Uh Si tu visión de ver la tele Dale al play Poner los ojos Y que te entre todo muy bien No es tu serie Ya por curiosidad Y por meterme en el cotilleo Ya nos vamos ¿Tiene una pantalla grande Grande en su habitación? O así Medianita Si yo tengo Yo tengo Tanto en el salón Como en la habitación Yo tengo un plasma De 42 Ah Pero no tengo No tengo Televisión de LED Ni de tal Yo tengo ¿Por qué tengo el plasma? Pues sí Me gasta más Es más ancho Pero yo creo Que los negros Que da el plasma Todavía No están conseguidos En los televisores De precio moderado De los que hay Ahora Claro sí Y luego ¿Qué ocurre incluso Con los muy caros? Que en el momento Que tú no estás De forma frontal No lo ves Como los que están frontal Y sin embargo En los plasma Lo veas De donde lo veas Estés centrado Estés un poquito oblicuo Lo ves bien Bueno Maestro Muchísimas gracias Cuídese Que tenemos que seguir aquí Dando guerra Eso intentamos Y nada La semana que viene ¿Qué tenemos? ¿Más lejos ver? No No hay más Leftover ¿Más qué? Leftover La semana que viene O hay serie nueva Claro Ahora ya No, no, no Lo que lo he comentado Lo que lo he comentado Si yo termino de ver Antes del jueves Yo creo que sí La Los ocho capítulos De la tercera temporada Pues Rematamos la faena Bueno Y Esta de contagio ¿La ha visto? Yo no la he visto ¿Cuál? Esta que Que hizo Matt Damon Que ahora se ha puesto Creo que es del 2011 Que mucho No Yo Resumiendo un poco Las series que estoy viendo así Porque No, no, no Es una serie Es una película Es un No, no Yo La última película Que yo he visto Y no en el cine Y no en el cine Y no en la televisión Hace muy poquito tiempo No mucho Ha sido la de Scorsese La de La de La de El irlandés fue La suya El irlandés El irlandés Sí El irlandés Sí Y también vi anteriormente Que me gustó A mí es una película Que no le dieron el Oscar Y me ha gustado casi Que toda la Que esta que he visto La de Tarantino La de Almodóvar La de Scorsese La del Joker Pues a mí la que más me gustó Fue la Ahora ya Como estoy muy diléxico La que protagoniza Scarlett Johansson Y Y Laura En la de No sé qué De matrimonio Pues esa me ha gustado A mí Maestro Le había falta de respeto Que nos vamos Que Nos tenemos que ir Hablamos la semana que viene Le dejo aquí Con su caballo Y con su chica vaquera Ala Hasta luego Muy bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego I think I'll just Let the mystery be Some say Once you're gone You're gone Forever And some say You're gonna come back Some say You rest in the arms With a savior Fence in The ways you lack Some say That they're Coming back In a garden Bunch of carrots And little sweeties I think I'll just Let the mystery be Everybody is wondering What and where They all came from Everybody is worrying About where they're Gonna go And the whole thing's done But no one knows You're certain And so It's all The same The same It's all That they they're And so That they're Now Gracias por ver el video